Bueno, Conan me invitó al programa y me pidió que por favor si yo me prestaría a hacer una escena de telenovela tipo Conando y yo soy súper fan de Conando y yo dije por supuesto, claro ellos habían leído de que a mí me gustaba o me gustaría hacer una escena de yo llorando y comiendo a la vez que me parece súper dramático y chistoso entonces yo me empresté, pero la cosa es que no me imaginé que me iban a traer una pierna de pavo tan grande y la verdad no planifiqué bien en los mordiscos porque se me llenó la boca tanto que se me salía la comida pero la verdad me encanta hacer la ridícula, me encanta no tomarme en serio yo disfruté muchísimo y espero que me invite de nuevo a hacer otra escena